Hey mi gente, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy que te voy a dejar con una receta súper deliciosa que yo estaba pensando, ¿qué le hago yo? ¿qué hago para la gente? Bueno, iba a preparar mi almuerzo, pero quiero asegurarme que te comparte contigo. Mira, tengo mis contenedores, muchos de ustedes me han visto que lo uso, trabajan súper excelente y esto es lo que utilizamos en mi grupo reto, así que cuando tú te unas conmigo vas a poder tener este sistema y no tanto eso, vas a poder tener acceso a mis recetas. Entonces, tengo el contenedor verde que me encanta pues poner un chismas de vegetales y aquí tengo cebolla, ajice, un poquito de verdura, tengo mi porción de mi arroz integral marrón, muchos le dicen marrón, brown rice, y también tengo lo que es mi porción de proteína que es mi pechuga de pollo. Mira, esa pechuga de pollo yo la hice la semana pasada, hace ya como 4 o 5 días y se ha preservado muy bien porque pues la pongo en contenedores aparte y aún me quedaba dos pedazos más, la corté y hice pues mi porción de pollo. Tengo acá lo que son las cebollitas, no sé cómo se dice, son las cebollitas largas, las cebollitas verdes y tengo lo que es mi porción de aguacate acá. Tengo dos huevos que lo voy a utilizar como porción de proteína, ponerle un poquito más de proteína y también tengo lo que es mi spray que siempre utilizo de olive oil, de aceite de oliva que lo compro en Trader Joe's y tengo el amino acá. Esto también yo lo compro en la tienda orgánica. Esto es como si fuera el soy sauce pero no es salsa china, le dicen mucha gente. Es más saludable que las soy sauce porque no tienen tanta sal. Entonces le voy a echar un poco del spray. Voy a echar lo que son los vegetales, voy a parar que se caliente un poquito más. Y yo lo que te voy a hacer es un arroz frito. Frito pero en realidad no es frito, pero casi mente igual. Entonces yo lo que estoy haciendo es ligando absolutamente todo. En vez de comérmelo por separado, yo lo voy a ligar todo. Ok, aquí entonces estoy con los vegetales que le eché ya un poquito más cocinado. Entonces que yo voy a hacer ahora. Yo le voy a añadir el pollo. Le voy a poner un poquito de la salsa, perdón, salsa china, amino, esto se llama amino. Lo puedes encontrar en la tienda orgánica. Lo venden al detallado. Y yo le voy a echar como dos cucharaditas. O menos de ahí tal vez. Y lo meneo. Ya huele riquísimo. Le voy a bajar el fuego. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner un poquito más del spray, del spray que uso, en el medio. Y le voy a poner el huevo adentro. Se ve como un poquito medio, qué sé yo, porque estoy poniendo el huevo ahí, pero todavía van a ver cómo se va a ir poniendo. Esto es algo que yo hago cuando no me queda más nada en la nevera. Y digo, me voy a hacer un invento dentro de mis porciones. Y la cual pues me ayuda bastante a mantenerme en mi rutina. Una cosa que te voy a decir, te invito a que este noviembre 2, de este lunes, noviembre 2, tengo mi próximo grupo reto. La cual yo voy a estar haciéndolo por primera vez con muchas de mis chicas. Vamos a estar haciendo un reto de 21 días donde yo también voy a hacer el programa con ella para ayudarla, para empujarla. Así que yo te invito a que participes, a que te haga parte de este nuevo reto que tenemos. Las inscripciones están abiertas ahora mismo. Envían un mensaje para que hablemos sobre tu meta, qué quieres hacer e iniciarte. Claro, vas a tener que hacer tu inversión porque vas a necesitar el sistema que utilizamos para podernos poner en forma. Entonces acá, yo quiero que tú veas ahora, ya el huevo ya está cocinado, ¿verdad? Entonces, yo le voy a bajar el fuego una vez más y yo le voy a añadir el arroz. Y lo voy a ligar. Después que tú lo ligues, entonces tú lo que vas a hacer, te lo vas a tapar por algunos 5 minutos. Miren, qué rico se ve para que ya se vaya terminando de cocinar, aunque ya todo está cocinado, pero para que coja el sabor de todo completo. Le voy a poner por arribita las cebollitas para que también coja un poquito más de sabor. La voy a tapar, como te dije, por algunos 5 minutos y listo. Y luego a comer esta deliciosa comida. Ok, todo está listo. Ya el arroz está listo. Si lo puede ver, lo tapé por 5 minutos y se cocinó por completo. Esto es una porción de comida. ¿Ves ni cuánta comida? Haciendo esto con lo del 21 día y usando los contenedores. Todo dentro de lo que indica la guía. Y no estás pasando hambre. Estás comiendo sumamente todas tus comidas de una forma más saludable, con porciones controladas. Super, super delicioso. Viste los contenedores que yo utilicé. Me gusta siempre decorar mi comida, ponerle algo que se me le vea con color para que se haga más divertido. Y mi porción de aguacate. ¿Ve qué rica? Super, super deliciosa. Dime si tú no te comería un plato de comida así y no estás pasando hambre. Simplemente utilizando las porciones, los contenedores, la guía, la receta que te comparto y comer saludable cada día. Dime, mira, aprobado por 21 días. Si eso está en tu guía de nutrición que yo te entregue cuando tú entres al grupo, puedes hacer esta combinación y te estás disfrutando un arroz frito hecho en casa por ti dentro de tus porciones. Así que no olvides de mandarme un mensaje. No olvides de compartir este video. Espero que tú puedas hacer esto desde tu casa y si tienes alguna pregunta déjame saber aquí abajo. Enviame un mensaje y espero hablar contigo pronto. Así que bendiciones. Ahora voy a comer. Bye.